Una estación en el metro Inventarse alguna canción Calle sin sol, barrios nuevos Trozos de cielo en un mostrador Para pagar sin dinero El precio de cualquier ilusión Lejos del mar, del silencio siempre es igual Nada es cierto y todo es verdad En trenes sin destino Se juntan los caminos Que van al corazón En trenes sin destino Se juntan los caminos Que van al corazón Para empezar una esquina Muy por encima de la amistad Para acabar Despedida Vivo en la calle y ya me verás Sin dirección No está fecha la decisión De juntarse en otra ocasión En trenes sin destino Se juntan los caminos Que van al corazón En trenes sin destino Se juntan los caminos Que van al corazón Sin dirección Sin dirección Sin dirección No está fecha la decisión De juntarse en otra ocasión En trenes sin destino En trenes sin destino Se juntan los caminos Se juntan los caminos Que van al corazón En trenes sin destino Se juntan los caminos Que van al corazón